Hola que tal amigos, como estan? Jueves, ya casi se acaba la semana, una semana realmente pesada en cuanto a información pero no importa, tenemos desde AMLO hablando de cabeza de vaca, Adela Micha expuesta por un diputado de Morena y sobre todo, mas noticias aquí en Hoy en Regeneración, así que empecemos Y arrancamos la información con el presidente López Obrador, quien mas dicta la agenda en estos tiempos pues porque habló del caso Cabeza de Vaca y afortunadamente el proceso sigue, esto fue lo que comentó Porque corresponde al poder legislativo El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene mucha información sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas Francisco García Cabeza de Vaca, ya que es un proceso que tiene que ver con el poder legislativo Durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del ejecutivo señaló que esta mañana le informaron que la sección instructora de la Cámara de Diputados aprobó el desafuero del ex senador panista Sin embargo, falta que el pleno vote en sesión especial este 30 de abril En sesión virtual, los legisladores determinaron que existen los elementos suficientes para acreditar la probable responsabilidad de García Cabeza de Vaca en el licito de fraudulación fiscal equiparada, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita Y ya que estamos hablando del presidente López Obrador, pues uno de los deportistas más importantes o relevantes en la actualidad, Saúl El Canelo Álvarez dio una entrevista a un medio de Estados Unidos y habló sobre la inseguridad echándole la culpa al presidente López Obrador de que no atiende este tema y sobre todo el tema del deporte Esto fue de lo que habló El Canelo Álvarez Demasiadas inseguridades, demasiadas Por eso yo ya no estoy más aquí en México Saúl El Canelo Álvarez criticó al gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador por no preocuparse por la inseguridad que se vive en el país y el poco apoyo al deporte En una entrevista dada al periodista Graham Bessinger, el boxeador se sinceró y contó por qué prefiere vivir en San Diego que en su natal Guadalajara Hay demasiadas inseguridades, por eso ya no estoy tanto en México Hay mucha inseguridad para mí y para mi familia mucho más Y el gobierno no se preocupa por eso, señaló el boxeador mexicano ¿Tú qué opinas? ¿Tiene la razón el boxeador mexicano? Cuéntanos en los comentarios Y ya que estamos hablando de personajes que están dando de qué hablar y siguen dando de qué hablar Pero no por estas razones, sino porque extrañan el chayote ¿Cómo no? Estamos hablando de Adela Micha quien entrevistó a Pablo Gómez y este diputado de Morena la exhibió de buena forma Esto fue lo que pasó Porque se acabó el chayote Y entonces a nadie se le puede decir que tal cosa no puede Pueden decir lo que quieran A la hora que quieran, como quieran y a través del medio que quieran Pablo Gómez, diputado por Morena, fue entrevistado por la conductora Adela Micha Sin embargo, a pesar de dialogar de varios temas Hubo uno que no le pareció a la ex empleada de Televisa El tema del chayo Y es que casi al finalizar la entrevista en el último bloque El diputado habló de cómo los medios de información no son impolutos ante la ciudadanía Ya que gracias a la apertura de la información ya no hay medios que tienen chayo Se acabó el chayote A nadie se le puede decir que tal cosa no va Sino que ya se puede decir lo que quieran, a la hora que quieran, como quieran y en el medio que quieran Qué orgullo que pueda pasar eso, señaló Gómez a la comunicadora Ante la crítica, Adela Micha tuvo que cerrar su programa por tiempo Y no tuvo más que aceptar los dichos a regañadientes De que los medios tradicionales y algunos periodistas se sienten intocables Si quieres volvemos a platicar después Ahora dime chayotera, chayotera Cerró la conductora ¿Tú qué opinas? ¿Estos conductores aún siguen queriendo el chayo que les daba Peña Nieto? Cuéntanos en los comentarios Y ahora nos vamos del otro lado del mundo Estamos hablando de Europa Porque en Italia, exactamente en el Vaticano El Papa Francisco acaba de dar nuevos golpes Para limpiar de corrupción A la Iglesia Católica Veremos si es verdad que es Es esta la lucha que quiere emprender el Papa Francisco El líder de la Iglesia Católica El Papa Francisco Aprobó nuevas leyes para funcionarios y eclesiásticos Que trabajen en la Curia Romana El Vicario de Cristo Reforzó su lucha contra la corrupción Que se vive dentro de las instituciones religiosas Que ella encabeza Esto tras el escándalo financiero Respecto a las gestiones en las inversiones de la Santa Seda A través de un comunicado El Papa Francisco Exige a directivos y personal administrativo Que trabajen en la administración de la Iglesia Católica Que declaren si no tienen alguna condena Ni investigaciones por terrorismo Lavado de dinero O evasión fiscal Y hay que hablar de la pandemia señores Llevamos un año encerrados Luchando contra este virus del COVID-19 E investigadores nos están dando buenas noticias Esto es lo que tienes que saber Científicos de la Universidad de I.M. Texas Descubrieron que el virus SARS-CoV-2 O mejor conocido como el COVID-19 Puede neutralizarse al exponerse a altas temperaturas Un artículo publicado en FICE.org Explica que los investigadores Encontraron una manera muy fácil Para neutralizar el virus causante COVID-19 Logrando que ya no pueda infectar a otros seres humanos Durante el estudio, los investigadores encontraron Que al exponer al virus frente al tratamiento térmico Por al menos un segundo Este queda neutralizado Hay que seguir a la espera De más avances sobre esta investigación Y ya llegamos a la sección que está dando de qué hablar En nuestras redes sociales En Regeneración Y estamos hablando de Las exhibidas que solitos Serán los políticos en las campañas electorales Y para esta ocasión Nuevamente contamos con nuestro productor Bolo ¿Qué onda Bolo? ¿Cómo estás? Exhibidas a Enrique Legorreta No Esos son otros Ese es en otro canal Bolo En otro canal Ay, pues ¿cuál son? Este hay Oye Bolo Oye Bolo ¿Por qué los políticos están usando TikTok? ¿Estoy muy viejo acaso? Eh, sí Pero además Más viejos que tú Empezaron a ver qué era los chavos de hoy Y pues los viejos Los tíos ya son políticos Y pues hay que aprovecharnos, ¿no? De la juventud Como dicen Ay, no, hijos De veras Pues vámonos Vámonos a ver qué tristezas nos muestran este día aquí En lo que los políticos Los políticos exhiben solos Mejor no ¿Puedes agarrar los ojos? Bueno Bueno ¿Será este mi ser amado? Aún no lo sé Pero gracias Ángel de la Paciencia Gracias Ángel de las Solteronas Gracias Santísima Virgen del Piso del Metro Hidalgo Hasta aquí la información Queridos seguidores Amable comunidad de Regeneración MX Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales Arroba Regeneración MX Arroba Regeneración Mex en Facebook Arroba Regeneración TV en YouTube Y sobre todo nuestra cuenta de Instagram Arroba Regeneración MX Yo soy Enrique Legorreta Síganme en mis redes sociales Arroba Enrique Legor 2 en Twitter Arroba Soy Enrique Legor en Facebook Y por supuesto mi canal de YouTube Arroba Enrique Legor Nos vemos Arroba Regeneración MX